En otros temas que también tienen que ver con la seguridad en el país, fueron difundidas fotos del asesinato del gobernador Silverio Cavazos. Jesús Orozco, secretario general de gobierno de Colima, dio a conocer tres fotografías tomadas por las cámaras de vigilancia de la residencia del exgobernador. En la primera se aprecia un vehículo Jeep Patriot estacionado con la puerta abierta mientras un individuo con gorra se encamina hacia el exgobernador con las manos en la espalda, al parecer empuñando un arma. En la segunda imagen se observa al individuo ya definitivamente empuñando el arma, al parecer huyendo luego de disparar contra Cavazos. Y en la tercera imagen, aún con la pistola en mano, el presunto homicida se dirige hacia la camioneta que lo estaba esperando. En su fuga apunta hacia los elementos de seguridad del exgobernador que se percatan hasta entonces del atentado. El secretario de gobierno de Colima aseguró que la policía estatal preventiva, el policía estatal preventivo Oscar Ulises Mariscal, no es el autor material del asesinato, usted lo tiene en su pantalla, ya que según el video su fisonomía no corresponde a la del sujeto que se ve en las fotografías. Sin embargo, se le considera copartícipe del crimen, ya que sus huellas sí se encontraron en la camioneta asegurada. Hace dos días la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 3 millones de pesos a quien proporciona información útil que lleve a la captura de Oscar Ulises Mariscal.